Bienvenidos amigos a otra semana más juntos aquí en Cuentos Humanos. Yo soy Gabriel y bueno, ya estamos en el último día del mes de octubre, mes del terror. Y qué mejor que hoy, día de Halloween, pues leer uno de los autores más reconocidos en cuanto a novelas de misterio, de terror. Y es de Stephen King. Stephen King pues es un escritor norteamericano, muy reconocido por la cantidad de libros y cantidad de cuentos que ha escrito a lo largo de su vida literaria. Y además la cantidad de estas que han sido llevadas al cine y a la televisión. Es uno de los escritorios más reconocidos y sin duda pues a mí me gusta mucho cómo escribe. Si tengo que recomendarles un libro de Stephen King, hay uno que me gusta que se llama La niebla. Dentro de este libro pues se encuentran otros dos, unas dos novelas cortas junto con La niebla. Y pues bueno, si les interesa empezar con Stephen King me parece que es una gran manera. Sin más, el día de hoy les traje un cuento que me gustó mucho, un cuento pequeñito que se llama El asesino. Bienvenidos nuevamente. El asesino, Stephen King. Repentinamente se despertó sobresaltado y se dio cuenta que no sabía quién era ni qué estaba haciendo ahí en una fábrica de municiones. No podía recordar su nombre ni qué había estado haciendo antes. No podía recordar nada. La fábrica era enorme, con líneas de ensamblaje, cintas transportadoras y con el sonido de las partes que estaban siendo ensambladas. Tomó uno de los revólveres terminados desde una caja donde estaban siendo automáticamente empaquetados. Evidentemente había estado operando en la máquina, pero ahora estaba parada. Recogió el revólver como algo muy natural. Caminó lentamente hacia el otro lado de la fábrica, a lo largo de las rampas de vigilancia. Allí había otro hombre empaquetando balas. ¿Quién soy? Le dijo pausadamente. Indeciso. El hombre continuó trabajando. No levantó la vista. Daba la impresión que no le había escuchado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Gritó. Y aunque toda la fábrica retumbó con el eco de sus salvajes gritos, nada cambió. Los hombres continuaron trabajando sin levantarle la vista. Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre, que empaquetaba las balas. Le golpeó. Y el empaquetador cayó y con su cara golpeó la caja de balas que cayeron sobre el suelo. Él recogió una. Era el calibre correcto. Cargó varias más. Escuchó el clic, clic, de pisadas detrás de él. Se volvió y vio a otro hombre caminando sobre la rampa de vigilancia. ¿Quién soy? Le gritó. Pero realmente no esperaba obtener respuesta. Sin embargo, el hombre miró hacia abajo y comenzó a correr. Apuntó el revólver hacia arriba y disparó dos veces. El hombre se detuvo y cayó de rodillas. Pero antes de caer, pulsó un botón rojo en la pared. Una sirena comenzó a huyar, ruidosa y claramente. Asesino, 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 bramaron los altavoces. Los trabajadores no levantaron la vista. Continuaron trabajando. Corrió intentando alejarse de la sirena del altavoz. Vio una puerta y corrió hacia ella. La abrió y cuatro hombres uniformados aparecieron. Le dispararon con extrañas armas de energía. Los rayos pasaron a su lado. Disparó tres veces más y uno de los hombres uniformados cayó. Su arma resonó al caer al suelo. Corrió en otra dirección, pero más uniformados llegaban desde la otra puerta. Miró furiosamente alrededor. Estaban llegando por todos lados. Tenía que escapar. Trepó más y más alto, hacia la parte superior. Pero habían más de ellos allí. La tenían atrapada. Disparó hasta vaciar el cargador del revólver. Se acercaron hacia él. Algunos desde arriba, otros desde abajo. Por favor, no disparen. No se dan cuenta que solo quiero saber quién soy. Dispararon y los rayos de energía lo abatieron. Todo se volvió oscuro. Observaron cómo cerraban la puerta tras él. Y entonces el camión se alejó. Uno de ellos se convierte en asesino de vez en cuando. Dijo el guardia. No lo entiendo. Dijo el segundo rascándose la cabeza. Mira ese. ¿Qué era lo que decía? Solo quiero saber quién soy. Eso era. Parecía casi humano. Estoy comenzando a pensar que estaban fabricando a estos robots demasiado bien. Observaron al camión de repartición de robots desaparecer por la curva. Y bueno amigos, espero les haya gustado el cuento del día de hoy. Y de paso, pues muchas gracias por acompañarme en todo este mes de octubre. Y nos vemos el siguiente domingo con otro cuento. Chao. Chao.